La rebota a Hanson, vino para Mancilla, Mancilla con Hanson, Hanson que la eleva, va González, ganó la espalda, se viene González, quedó con el arquero González, un rebote, le cae a González, vino para Irritier, ¡goool! ¡Gol! De Tigre, terminó empujando la pelota Javier Irritier y en 7 minutos, Tigre estaba mejor y ahora lo plasma en la red, Tigre 1, Olimpo 0. Tigre estaba llegando con frecuencia, con facilidad, fíjate acá como falla una vez más Ramírez, se lo come Fede González, que tiene otra chance, parece no haber offside, porque Silva Torrejón estaba habilitando en ese toque hacia el costado, habrá que verla con fineza, pero, lo cierto es que fue convalidado y que Tigre, que ya había avisado 3 veces en 4 minutos, en el séptimo, finalmente facturó su gol.